¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Jugamos esta partida en el mapa de Villa Nuevo vídeo de Rainbow Six Amigos y amigas, hoy vamos a hablar sobre Smoke Este operador que iba a recibir un nerfeo para este parche de mitad de temporada Para este parche de esta temporada de Bombay Primera temporada de este año 7 Pero claro, claro, menos mal que la comunidad ha saltado antes de tiempo Y cuando metieron este cambio en los technical server, en los servidores de prueba Ubisoft Pues lógicamente la gente criticó bastante a Ubi por el cambio que le iban a hacer Básicamente para la gente que no lo sepa a Smoke Le iban a quitar la pasiva que tiene, en este caso de ser inmune a lo que son sus propios humos ¿Por qué? Porque por mil motivos Por el primer motivo así que se me ocurre, por ejemplo El primer motivo, por ejemplo, yo que sé El lore del personaje es literalmente que él mismo ha creado ese humo Y que lógicamente que ahora, de un día para otro, le afecte Pues literalmente está bastante raro Y punto número 2 ¿Qué sentido tiene quitar la pasiva Smoke? Si es que realmente Nadie se va a tirar un humo a los pies a día de hoy en 2022 ¿Entendéis? Entonces es como muy... ¿Sabes? Entonces, bueno, al final Ubisoft ha preferido anular, cancelar este cambio ¿Vale? Para la gente que no lo sepa, pues por eso estoy haciendo este vídeo Porque alguno que otro ya me ha preguntado que qué ha pasado con el cambio Con el cambio de Smoke ¿Qué ha pasado con el cambio de Smoke? Pues básicamente eso, ¿vale? Que lo han cancelado y ya está Sin más, la verdad Vale Ok Vamos a ver si me piqué al pavo este, tío Es que sé que me quiere romper Vale Vale Me ha tirado un humo para que lo organime Vale ¡Ahhh! No me lo puedo creer, chaval Es lo que acaba de pasar ¿Me matas? Bueno Vale No me lo puedo creer, chaval Lo que acaba de pasar, ¿eh? Tipo el Flores literalmente ha ido a matar al que estaba injured Vale Tenemos uno en las escaleras Y otro lo tengo aquí ¿Bueno? Falta el que tengo aquí ¡Buena! Sí, señor ¿La ha puseado, tío? Pues no lo he visto, la verdad Tendría que estar mirando a otro sitio o algo ¡Hostia! ¿Cómo se me han colado, eh? Chaval Vale Ha ido por principal ¿Ok? ¿Cómo se me estaban colando? Simplemente para rematar a la persona que estaba injured Bueno, increíble, la verdad Así que, bueno He hecho este vídeo simplemente para decir eso, ¿vale? El cambio de Smoke En este caso que Iba a hacer que la pasiva de Smoke En este caso Estuviese fuera La quitasen Pues, lógicamente Por la gente en general En su momento, pues Lógicamente Mucha gente es alto Ha decidido Ubisoft No meterlo dentro del juego Yo espero que eso nunca esté Porque es que No sé Tipo, no tiene sentido Smoke Con eso ¿Sabéis? Tipo ¿Cómo vas a permitir Quitar la pasiva de un personaje El cual Consiste En que tira unos humos Gaseosos Unos 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 humos Que Digamos Tú has creado Y que aparte Tienes una máscara La cual Está hecha Y está preparada Para que tú Como son tus humos Y tú Los has hecho Pues, lógicamente Tengas Como esa inmunidad ¿No? En este caso Entonces, claro Sinceramente Que metiese ese nerfeo No tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes? Si le quieres hacer un nerfeo De verdad Smoke Para que se utilice menos O lo que sea Pues, lógicamente Le puedes cambiar mil cosas Le puedes reducir El alcance En este caso De los humos Le puedes reducir El daño Le puedes reducir El tiempo Le puedes hacer mil cosas ¿Sabes? Pero, básicamente Para que se utilice menos Yo bajo mi punto de vista Que a lo mejor En rangos bajos Pues si lo consigues Pero a día de hoy Gente Amigos Amigas Que te quite la pasiva De Smoke Pues vale ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no, no No repercute tanto En una partida Y no repercute tanto A la hora de elegir Un personaje o no En este caso Smoke ¿Sabes? Tipo, no tiene ningún tipo De sentido Que quitas la La pasiva En este caso Smoke ¿Sabes? Pero bueno Igualmente Lo importante Es que, amigos Pues no ha llegado Este cambio Bro, ese fuze, tío Lo tengo que matar Vale He puesto la FMG ¿Vale? ¿Qué pesado es el fuze, eh? Te lo digo Es muy pesado, colega ¿Vale? Muy pesado, eh Te lo digo ¿Qué? Gente aquí detrás Aguanta, bro Vale Vale, han entrado Vale Bueno Bueno Sí, señor Nice Qué bueno, amigos Me gusta Así que simplemente eso Chavales Quería hacer el vídeo Esto y por alguno que otro Ya me lo ha preguntado Pablo, que ha pasado Con el nerfeo de Smoke Lo van a meter en el juego No lo van a meter en el juego Cancelado, amigos Simplemente eso Cancelado Cambio Cancelado Dejadme abajo en los comentarios Si pensáis que han Bueno, que han tomado Una buena decisión O pensáis de que Eh Y bueno Debería llegar al juego Como tal ¿No? Yo la verdad Que no tiene sentido No tiene sentido Que hagan ese cambio Eh Y más Para en este caso Lo que ellos querían Que era que se utilizase Un poco menos Eh Yo he visto a gente Justificando eso Diciendo De que sí Lo iban a conseguir Iban a conseguir Que el operador Se eligiese menos Pero en rangos pequeños En rangos bajos Porque la gente A día de hoy Una persona normal Una persona Que sepa del juego Lógicamente No se va a tirar un humo Eh A sí mismo Para absolutamente nada No te sirve Para absolutamente nada ¿No? Y más cuando Solamente tienes tres Pero Eh Los jugadores de rangos bajos Pues sí lo pueden llegar a hacer Bueno Te lo puedo comprar Es que te lo puedo comprar Pero No sé Tío No sé No sé Si creéis que el operador Se utilice menos Hazle otro cambio Tío No le quites la pasiva ¿Sabes? Tipo no Es como no tiene sentido ¿Sabes? Pero bueno No sé Al final cada uno Tiene sus opiniones Y se respetan Amigos Se respetan Pero bueno Vamos a ver qué tal Ya sabéis que un like Y una suscripción Amigos y amigas Se agradece Gracias a todos por el apoyo Recuerdo que os podéis suscribir Gratis a este canal Activar la campanita Para que os llegue la noticación De todos los vídeos Que voy a ir subiendo Y aparte Me podéis seguir En todas mis redes sociales Instagram TikTok Y Twitter Vamos allá amigos Tío ¿Qué están diciendo Tío los del otro equipo? No entiendo Lo que están diciendo La verdad Estoy jugando con la FMG Porque la escopeta Porque la escopeta me da pereza Y sin más ¿Sabes? Tipo Simplemente eso Uh Esto lo tienen cerrado Ok Vale Perfecto Bueno Vamos allá Ok Por si te va a hacer Es que me vas a dar cuenta Bueno Bueno Ok Bueno Sí señor Vale Bueno Me gusta Eso es Vale pues Imaginaos con el nerfeo Tío Si yo Cuando hiciese esto Le afectase el humo ¿Sabes? Tipo Es que no tendría Ningún tipo de sentido O sea Bueno No sé La verdad Tipo Muy X Sinceramente El cambio He llegado a ver Comentarios Y todo Tío De gente Diciendo No Pablo Es que sí que Sí que lo hacen Eh A día de hoy Sí que hay gente Que se tira Eh A sus pies Los humos Y demás Para difusiar Y todo eso Gente A día de hoy No podéis hacer eso Porque le hicieron un nerfeo Antes de esto A Smoke De que El humo de Smoke Precisamente Se veía más Antes El humo de Smoke No sé si es la palabra Correcta Es que yo Voy de listo Por la vida Pero creo que era Mucho más opaco ¿No? Puede ser Bueno Que básicamente Que no se veía Prácticamente nada A través del humo De Smoke ¿Vale? Básicamente le hicieron Hace unos meses atrás Un nerfeo De que Bueno Un nerfeo Una corrección Bajo mi punto de vista Yo no lo veo como un nerfeo Yo lo veo como una corrección Simplemente ¿No? Es lógico Que tú a través de un humo Gaseoso Puedas ver algo ¿No? Debes de ver algo Otra cosa es un humo Normal y corriente Pero un humo Gaseoso Mínimamente Tienes que ver algo ¿No? Entonces le hicieron Una corrección De que el humo Gaseoso De Smoke Se veía Se ve un poco más Entonces A día de hoy Tirarte Un puto humo de Smoke Para difusiar No tiene ningún tipo de sentido Quiero decir Se te ve muchísimo Literalmente Te puede matar cualquier persona Que tenga dos ojos La verdad Bueno Está pasando No sé Cinco aviones Dos helicópteros Un camión Cuatro coches de policía Está pasando todo por mi calle Tío Literalmente Está pasando el ejército Bueno Vamos a ir amigos Me gusta Vamos a ver Qué podemos hacer Bueno pues partida rápida ¿No? Ojalá todos fuesen así Tío La verdad Ojalá todos fuesen así Vale Se han puesto un cascan Qué puto acelerador Hermano Qué puto acelerador Esto Bueno vamos allá Vale Vamos a ver Qué podemos hacer amigos Vamos a entrar por abajo Vamos a entrar por abajo 100% 100% Vamos a entrar por aquí ¿Cómo está esto? Tiene trampilla abierta Ojo con eso Tengo uno aquí Mira la agenda Tengo dron Tengo dron Tengo dron Tengo dron Tengo gente por aquí igual Por aquí es peligroso Puscharos Lo digo ya Lo tengo cerca Activando dron Activando dron eléctrico ¿Vale? Ya no está en nuestra escena Dron activado Ah vale tío Que mis compañeros Están mirando una ventana tío Están mirando una puta ventana Y mis compañeros No son capaces De romper dos cascan Que hay en la puerta ¿Sabéis por qué he pasado? He visto al back En la ventana Digo vale Este señor Tendrá visión de la ventana Y sabrá Si hay cascan o no Bueno Le ha sudado la polla A mi colega Literalmente Es increíble Lo de este equipo De verdad No me lo explico Es algo Increíble Bueno Impresionante La verdad Pasamos directamente Con la ronda amigos Ahora vamos a perder Toda la ronda Se lo digo ya Vamos allá amigos Vamos a ver Que podemos hacer Estarán en la zona De trofeo seguro ¿No? Vamos allá chavales Vamos allá ¿No? Vamos a ¿Por qué? ¿Puedo parar de decir Vamos allá por favor? Literalmente No sé qué pasa tío Vale gente Vamos al lío porfa Quiero ganar esto ¿Vale? Tipo No quiero perder esto No quiero perder más ronda ¡No! La madre que me parió Perdón 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 por el grito ¿Vale? Tipo No volveré a gritar Lo siento Lo siento ¿Vale? Lo siento Lo siento Es que me he hecho mucha caca Lo siento Tipo Me he cagado encima De verdad Y me he puesto Muy nervioso ¿Vale? ¿Me perdonáis? Un segundo ¿Vale? Me voy a cargar a otro ¿Vale? Un segundo Dado un segundo ¿Vale? ¿Vale? Ok ¿Cómo está esto? Uy está limpio Bueno me encanta Bueno esto es increíble Me puedo creer Que tengo una persona Aquí a la derecha Bro Amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like Seguración Se agradece Y nos vemos En la próxima Estaba durante todo el rato Ahí Increíble amigos Me encanta Nos vemos Chao Chao Diez adiós Ja ja ja